¡Ajá! Esto es Con Mucho Amor ¡Ajá! ¡Azul! Yo toco licor, yo toco cerveza y me gustan las chicas La plumbia me divierte y me excita Yo recorro boliches, me pierdo en las noches Viviendo cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome ¡Nueve! 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 ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Nueve! 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 No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí, yo no lo puedo aceptar, y ya no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí, yo no lo puedo aceptar, y ya no Yo voy a verte en canal Y un solo brato de los fans de tu onda Red, Red, Red Amor Te quiero, te espero Y este es tu grupo, Ciclo Cuando te di partir, todo cambió en mí El cielo, tornaste en gris, llorando, que infeliz Mi amor, regresa a mí Te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo a ti Solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Sabes que mi amor por ti es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor por ti es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Y como lo sientes, coche mamita Ay Nuevamente Tu grupo Tu grupo Sí Desesperado Desesperado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Sí Ilusionado 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 Por ti mi amor, por ti, solo por ti Sí Por ti mi amor Sí Por ti mi amor Contigo no vas, te veo y yo te siento Me siento enamorado e ilusionado La alegría que me das al vez de sonreír Que vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no No me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Moriría por ti Moriría por ti Moriría de amor No me digas que no Moriría por ti El vería por ti Moriría por ti Moriría por ti ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Linda! ¡Ay, qué hueca! ¡A mover el copito! ¡Para el norte de Argentina! ¡Con amor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muévelo! ¡Con sabor! Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido Que tu voz me reclama ¡Viva! ¡Te quiero tanto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que me muero! Si no estás ¡Ven! ¡Ven! ¡Que me muero! Si no estás Y para toda la República Argentina Los atos Ahí Qué gran dolor sentí al saber que tú Te ibas a marchar con el otro Nunca me dejé solo Porque sería capaz de matarme por ti Ahora te pido cariño Que tú le tengas demencia A mi pobrecito amor Al que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Que tú le tengas demencia A mi pobrecito amor Y te sufre Y llora por ti Y para la familia López Ahora sí Así Así Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando En tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño te diría muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ay vida mía no me hagas sufrir Mentiras, engaños hay en mi corazón, todo esto es la causa de tu falso amor Si tú no me amabas porque me engañabas, no querías quererme de mí te burlabas Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás, pero muy tarde será ya, porque mi amor ya no estará Arrepentida tú vendrás, por tus engaños pagarás, pero muy tarde será ya, cuando me busques y no me encuentres Tu corazón se destruirá Para que bailes, con mucha alegría, aquí está Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí, busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí, busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí, busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí, busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes a esta tarde yo te llevaré a Chucumán, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré a Chucumán, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré a Chucumán, a bailar, a bailar Y como goza, la linda gente del norte, con cariño No puedo negar que te ame toda mi alma, no puedo negar que tus besos me arroban la calma No puedo negar que sin ti, mi corazón puede morir, por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo, con mis sentimientos, si eres feliz a mi lado, de que yo me alejo No quiero hacerte sufrir, ni que me hagas daño tú a mí, esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas, porque ya no aguanto más Necesito tu calor, de los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, o no pienso regresar Si tú no vienes a mí, muertaré tu recuerdo como algo que un día fue parte de mí Música de DJ Dime amor, si no volverás, te quedas conmigo, con él tú te vas Pero tú lo sabes muy bien, siempre te esperaré Hoy quizás me recordarás, mirando mi retrato por mí llorarás Pero tú lo sabes muy bien, siempre te esperaré No mi amor, no tardes más, regresa a mi lado, no puedo esperar Quiero amarte como lo hice ayer, mi amor No mi amor, no tardes más, regresa a mi lado, no puedo esperar Quiero amarte como lo hice ayer, mi amor Música de DJ Quiero amarte como lo hice ayer, mi amor Quiero amarte como lo hice ayer, mi amor No quiero vivir sin ti Llego metido, vas en su trigo Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así Música de DJ La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Música de DJ La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Música de DJ Ricardo y Nostrosa, papita Música de DJ Chucha, chucha Música de DJ Flojo Azul Música de DJ 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 Me emborracho por tu amor, me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabará mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabará mi vida Cumbia nena, esto es mi flujo azul Cumbia nena Música Niña que loco triste, ¿por qué no buscas a quien amas? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar Niña que loco triste, ¿por qué no buscas a quien amas? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar Mi tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú Mi tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú Música Tú eres nieve, sabes, muy frío Música Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Yo conocí una chica que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado, quería a mi lado yo vivir una noche En un momento me acerqué, fue cuando la besé y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel, hicimos el amor y fue maravillosa Música Música Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Música Música Tú, eres aquel amor que busco yo para siempre Tú, lo que has logrado, que no pueda quitarte más de mi mente Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Música Música Queremos saludar a toda la gente del norte de Argentina Música 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 Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me cuento en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Eh, 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 como dice Organización X Uno, dos, tres, ahí va Uno, dos, tres, 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 tres A ver los muchachitos con palmas Pasar mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como se que tu ya no me quieres Chica, 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 te asumido Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera amarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho Pensando solo en ti Como se que tu ya no me quieres Chica, chica, te asumido Trato de olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera amarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Si te fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Me destrozaste mi alma con tu odio, yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú todavía jugabas con el sentimiento Tanto fui a creer Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, sé que volverás de mi otro vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás de mi otro vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Y nuevamente aquí está la nueva luna Música Es noches de cumbias, volada de estrellas Entre mil colores, eres la más bella Suave movimiento, tienen tus caderas Como cuando el viento, mece las palmeras Y en ese paisaje, de luna serena Perfuma la brisa, de las azucenas Como el agua avanzar, que besar la arena Quisiera quedarme junto a mi morena Como el agua avanzar, como el agua avanzar RUMBO MIX Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Música A toda la gente que nos ha brindado su apoyo Gracias Música Se acabó mi soledad, cuando priegaste Tú me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor, por dicha y ternura Y por eso estoy feliz, de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Caramba, dale, 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 Mr. Gato Caramba ¡Míster Gato! Dicen que yo soy un borrachito, porque me gusta tomar, porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca, yo también, porque duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente, estoy cansado, estoy comprometido por eso Piérdete soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero enamorar Viernes de soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero emborrachar Soltero, soltero soy, me gustan las gatitas, sí señor Soltero, soltero soy, me quiero casar, me quiero casar Soltero, soltero soy, me gustan las mujeres, sí señor Soltero, soltero soy, me quiero casar, me quiero casar Dale, 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 Mr. Gato Dale, 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 Mr. Gato Caramba Sabe mi dulce amor, cuánto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo sentí mi amor, muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando aquí Siempre te estoy esperando amor Amor, no digas nada Amor, tú sabes que eres mía Y nada más Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía Y nada más Amigo mío, amigo mío, nosotras más Por ella Porque ayer la encontré Y me confoqué de ti Ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío Nosotras más Por ella Porque ayer la encontré Y me confoqué de ti Ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida Una aventura más Que ella nunca te quiso Que nada fue verdad No es todo más No es todo más Amigo mío Y al final está Al olvido Nunca te quiso Nunca te amó Que ella me dijo Que te olvidó Nunca te quiso Nunca te amó Que ella me dijo Que te olvidó Amigo mío Amigo mío Nosotras más Por ella Porque ayer la encontré Y me confoqué de ti Ya ni se acuerda Amigo mío Amigo mío Nosotras más Por ella Amigo mío Amigo mío Amigo mío Te olvidó Nunca te quiso Nunca te quiso Nunca te amó Que ella me dijo Que te olvidó Nunca te quiso Nunca te amó Que ella me dijo Que te olvidó Que te olvidó Que te olvidó Amigo mío No te amó Te amó Amigo mío